Oye Martín, ¿cómo le miran la flecha y esa hueá de arriba? Que sale con potencia El Mati, ¿sabes? ¿Un triángulo parece? ¿Un triángulo parece? No, no, no Cuadrado ¡Ah! No, R3, aprieta R3 para el anjo Hueé, la cachete de la madre Ya acabo de ir a contar miedo, te cagas de sueño